¿Qué es el pez huevo? Es un pez con un par de testículos rosados. ¿Cómo no hace la idea de hacer el pez huevo? Es una anécdota que siempre cuento. Estaba con unos amigos estudiando matemáticas y estábamos por terminar de estudiar. Esto ya fue el pez huevo. Es un pez con un par de testículos. La observación de que la gente cada vez que terminara una frase decía pez huevo, pez huevo, pez huevo. Y empezó a mi pez. No puedo decir. Y luego le cuento a Andrea y apareció un monstruo y entre nosotros ya comenzamos a hacer todo. Empezamos a desarrollar todo lo que es las historietas y todas las aventuras que ven en Facebook. En realidad empezó como algo divertido entre nosotros. Lo mandábamos a nuestros más amigos y cuando vimos que a la gente le gustaba ya lo comenzamos a publicar en el Facebook. Si es que hemos sacado polos, vestigas o algo de eso es porque la gente lo pide como loca. La gente del techo nos llamó para ver si lo podíamos apoyar con un par de historietas. Y también para el apagón que hubo en el verano y ahora el planeta también hicimos un historieta para apoyar. La evolución de la historieta en sí es primero nos inspiramos en lo cotidiano y luego para hacerlo más absurdo comenzamos a tener especiales por fechas como Halloween, Año Nuevo, así. Y luego con personajes invitados y luego ya más absurdo con perros que le hablan, con un perro que le habla, con la mascota, no, con Wilson. Con Wilson, en el nofro. Claro, o sea, besa el pezón que le comienza a crecer barba y ese día es totalmente absurdo. En extremo. Cualquier cosa te da risa. Claro. Lo vamos a hacer. Claro, no es que nos sentamos especialmente a pensar las ideas que o lo dieron. Siempre comentamos entre los dos que cuando esto se vuelve un trabajo lo vamos a dejar de hacer. Paramos la primera temporada hace un par de meses. Sí. Y ya vamos a hacer la segunda. Vamos a retomar. La primera temporada. Sí, la primera temporada. Sí, la primera temporada. Siempre nos inspiramos en las series de televisión. En los sitcoms. En los sitcoms. En todas las sitcoms tienen primera temporada, segunda, ya pues el que vamos también.